La música es un lenguaje universal que ayuda a preservar la cultura. Y precisamente hablando de cultura, alguien que ha dedicado 50 años de su vida a esta encomiable labor a través del teatro bilingüe, es la señora Carmen Zapata. Hija de Veracruzano y de una mamá argentina. Sí, que nació en Rosario de Santa Fe. ¿Y usted nació? En Nueva York. Su padre cocinero, su madre costurera. Nueva York, 1920. Carmen, la más pequeña de tres hijos, conoció muy bien la pobreza y la frustración de no hablar el idioma inglés. Y fue un choque muy grande para mí. Y por eso yo peleo tanto para la educación bilingüe. Y después, más tarde, Carmen Zapata incursiona en el arte. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo de repente? Bueno, eso pasó muy jovencita. Yo estaba en la escuela y ya a los seis años sabía yo que quería ser artista. A los 18 años, en 1945, Carmen Zapata inició su carrera profesional. Leí en el periódico que tenían audiciones para una obra musical en Broadway que se llamaba Oklahoma. Y tomé el autobús y fui y canté y me dieron el trabajo en el cuero. Más tarde adoptó el nombre artístico Margie Cameron. Escogí ese nombre porque no iban a emplearme como comediante con el nombre Carmen Zapata. Iban a esperar que yo saliera con maracas y que me moviera la cadera, ¿no? Y eso no es lo que yo hacía. ¿Y cómo la recibió Hollywood? Me dijeron que yo me veía muy étnica. Es raro porque yo nunca había oído eso. Y ahora me dicen que no soy étnica, no soy bastante étnica. En Hollywood volvió a ser Carmen Zapata participando en numerosos programas de televisión en inglés, consolidando así su carrera en la industria de la televisión, el cine y el teatro. En 1973 fue cofundadora de la Fundación Bilingüe de las Artes. Como yo era, parecía tan étnica, me dijeron, no me tomaban en los teatros en California como americana. Entonces dije, bueno, entonces tenemos que hacer teatro hispano, latino. ¡Espejo de tus días! ¡Ahora vente! Desde entonces han presentado en la Fundación más de 80 obras para adultos y niños en español y en inglés, siendo la más reciente la Casa de Bernarda Alba, con elenco de varios países latinoamericanos. Me gusta sentir que estamos juntos y eso es lo que nos hace falta, que no nos juntamos. Tenemos que juntarnos para agarrar fuerza. ¡Silencio! Por más de 50 años de dedicada labor como actriz, productora y traductora, Carmen Zapata ha recibido innumerables reconocimientos, incluyendo el lazo de la Casa Real Española y el codiciado reconocimiento a los logros de toda una vida en pro de la herencia hispana otorgado recientemente por la Casa Blanca. Si yo he alcanzado a ser un modelo es porque me gusta mucho la gente, yo quiero mucho la gente y yo quiero ayudarlas lo más posible y quiero que sepan que yo estoy ahí para ellos y que si yo pude, ellos también pueden. ¿Qué la hace sentir orgullosa de ser hispana? Bueno, la cultura es tan bella, no solamente la cultura de México, pero la cultura de España, la cultura de Sudamérica, de las Islas Caribbeanas, toda la cultura es bellísima. Y lo que pasa es que la gente de este país no la conoce. ¿Y qué es de su vida personal? Me casé una vez y no salió bien, entonces me divorcié y decidí no casarme más, porque para mí lo importante era seguir adelante como artista, porque lo quiero tanto. El arte para mí es todo, sin arte no tengo vida. Claro. ¿Y no tiene hijos? No, no tuve hijos. El arte es mi hijo, el teatro es mi hijo, el público son mis hijos, y este es mi hijo. El corazón. El corazón, sí, me está dando besos. A sus 70 años, la señora Carmen Zapata continúa incansable en su tarea de conservar nuestras raíces hispanas. Y más adelante tenemos la historia de un verdadero éxito en la cinematografía en Hollywood, el señor productor Moctezuma Esparza. Gracias. 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 Gracias.